Frente a situaciones de cambio fuerte, no se puede hablar de un proceso de adaptación. De lo que se trata es de un proceso de aceptación, no de adaptación. La adaptación al final termina siendo mala, nociva para los individuos, pero la aceptación de que la realidad se va transformando y de que uno se tiene que ir transformándose con la realidad, eso es sano. ¡Gracias!